Hola amiguitos. Soy Ana, la coreana y bienvenido a mi canal de YouTube, MyDaily. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy voy a hablar de lo que pienso sobre las mexicanas. Antes de empezar, quiero avisarles que lo que digo es solamente mis opiniones personales en la base de mi experiencia personal. Solo estoy expresando mis opiniones, mis pensamientos y mis impresiones. Oh, cierto, si todavía no eres la parte de la familia, asegúrate de suscribir a mi canal de YouTube y seguirme en mi Instagram. Número uno, las mexicanas son súper bonitas. La neta, la neta, no es una mentira. Yo creo que las mexicanas son hermosas. De hecho, cuando llegué a México la primera vez, no podía creer mis ojos porque miré tantas mujeres bonitas. Pero las mexicanas ponen mucho maquillaje. La verdad, no creo que se necesitan porque tienen facciones faciales súper distintas y bonitas. Así que realmente no creo que es necesario poner mucho maquillaje. Ya son muy bonitas. No sé cómo expresar eso muy bien en español. Sorry. Si alguien puede traducir eso para mí, eso sería genial. Número dos, son muy bonitas. De mi experiencia, creo que es difícil encontrar buenas amigas cuando te mudas a otro país. En cualquier país que te vas, vas a tardar tiempo de conocer y desarrollar amistades. Creo que eso fue mi cumple hace dos años. Me hicieron un pastel y nos pasamos súper bien celebrando mi cumple. ¿Qué? A ver, sóprale. Mirenos, qué lindas mis amigas. Gracias, chicas. Les quiero mucho. Gracias. Un feliz año. Eso fue el año pasado. ¡Añá! Hoy es mi cumpleaños. ¡Vamos! Fuimos a tomar un té. Disfrutamos del día. Luego fuimos a hacer ejercicio. Y fuimos a cenar. ¡Yay! ¡Maparte y dinner! A tu un sellado. Compramos un pastelito. Pero... Se regaló un globo. Y celebramos así. ¡Maparte y dinner! ¡Celebrando! 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 ¡Se a cantar aquí! ¡A las muchachas bonitas! ¡Se las cantamos aquí! Tiene que tocar con el amor. No, 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 no. Y hasta me invitó a su boda. Si estás viendo este video, de, también muchas gracias. Y te mando un besote. Número 3. Cuando quieras. Es algo muy chistoso y muy lindo sobre las mexicanas. En Estados Unidos es muy común decir, oh, wow, me encanta tu vestido, me gusta tu collar, así. Y creo que por la costumbre también hago lo mismo cuando hablo en español, sin darme cuenta. Y cada vez que dije, ah, me gusta mucho tu vestido, algo así, las mexicanas siempre dicen, ah, cuando quieras. Al inicio sentí un poco mal porque no tenía intención de decir que quería prestar algo, pero era más bien para expresar. Que me gustó su estilo, a partir de las cosas que platiqué. Si quieres compartir tus opiniones o experiencias, por favor dejen los comentarios abajo, me encantaría escuchar y platicar. En las novelas mexicanas salen muy dramáticas, pero en la vida real no es así. Espero que hayan disfrutado mi video. Si te gustó este video, dale like, por favor. Y nos vemos en el siguiente video. Bye, adiós. Chau. 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 Gracias.